¿Qué es el tema de la seguridad pública? Yo soy hermana de un coronel del ejército, conozco la formación militar, conozco la disciplina militar, la hemos vivido en casa, mi hermano ha estado desplegado en Ciudad Juárez, ha estado en Tijuana, ha estado en todo el país durante sus 40 años de servicio como militar. Aquí el tema es que la propia constitución establece que el tema de la seguridad pública es ámbito civil. La discusión que dieron ayer las organizaciones de la sociedad civil, que fueron durísimas, pues justamente es que ante la impotencia que debe tener el actual presidente y ante la problemática de inseguridad, pues se crea esta guardia, originalmente con mando militar, hoy se ha dicho que será mando civil, pero la formación es militar. Ese es el debate de las organizaciones. La formación militar tiene una formación diferente. Hoy los generales, que la verdad, todo mi respeto y reconocimiento al ejército, o sea, insisto, no es un problema, es si debemos ceder a dejar de tener policías municipales, policías estatales, la propia Policía Federal, y dejar en manos del ejército la seguridad pública. Ese es el debate de fondo, que la verdad, nosotros somos convidados en el Congreso, en la Cámara de Diputados como senadores, a mí me interesa muchísimo el tema, yo asisto toda la semana a los foros, y yo lo que le decía al secretario de Seguridad Pública, nosotros estamos en la lógica de cómo no, estamos en la lógica de cómo sí, pero también de cómo no legislamos para un hombre bueno. Los argumentos de todos es que en el pasado los gobiernos del PRI, del PAN, pues eran malos y son los que ordenaron al ejército a cometer atrocidades. Yo no creo que debamos legislar para un hombre, porque qué tal si en seis años nos llega un hombre malo, y con todo el poder del ejército a su disposición, pues no es fácil tomar una decisión de este tipo. Entonces planteamos en la mesa algunos temas de cómo sí podemos avanzar, ahorita le toca a los diputados sacar su dictamen, tendrán la decisión si va o no va para adelante, y en el Senado pues estaremos esperando el dictamen, también haremos un ejercicio similar al ejercicio en la Cámara de Diputados, los senadores querrán estudiarlo a fondo, y darle al presidente una herramienta que le sirva, y yo creo que hay un intermedio. Yo sí creo que podría tener, por establecerse la policía militar, pero no cambiar la Constitución, o sea, darle facultades para el estado de emergencia que vive el país, para que el ejército no esté sin un marco jurídico, y lo que pasó con la ley de seguridad es que fue declarada inconstitucional, porque se quiso forzar una ley de seguridad interior sin tener una reforma constitucional. Hoy con la mayoría de Moreno se puede reformar la Constitución, pero nosotros sí no resistimos a que el ejército se haga cargo de la seguridad. La seguridad pública debe estar a cargo de la sociedad civil. Eso lo establece la Constitución, lo estableció el constituyente, y sabemos que este es un estado de sección, por las circunstancias que el presidente Andrés Manuel López Obrador encuentra el país prácticamente incendiado, y tenemos que apoyar al presidente. Entonces estamos en esa lógica, pero por supuesto que también queremos escuchar la voz de las organizaciones de la sociedad civil, pues que en el pasado han sabido que no necesariamente la presencia militar ha reducido la violencia en las calles. Ahora, esto que anuncia hoy Alfonso Durazo, la decisión de dar un mando civil a la Guardia Nacional, es allanar el camino, sin duda, para la aprobación de la Constitución de la Guardia Nacional. Hoy dijo, hoy dijo, perdón, te interrumpa, Xochitl, hoy dijo Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena, dijo que ahora sí ya se acabaron los pretextos para aprobar el dictamen. ¿Tú qué crees? No, nunca han sido pretextos. Digo, me extraña que el propio Mario en el pasado no quisieron darle este marco jurídico al ejército mexicano en el gobierno de Calderón y de Peña. Este, el ejército estuvo en las calles sin marco legal y son los actuales varios diputados los que se opusieron en su momento porque hablaban de militarizar el país. Entonces, ahora que son gobierno, pues ahora sí no hablan de militarizar el país. Entonces, lo que nosotros decimos los militares, por supuesto que hacen falta, son necesarios, pero sí, nosotros sí queremos tener mucha precisión en fortalecer las policías municipales. No podemos abandonar a las policías municipales ni las policías estatales, la propia Policía Federal, para que México en un momento dado recupere la posibilidad de que la seguridad pública esté totalmente en manos de civiles. Entonces, ese es un tema porque había ahí un transitorio muy espantoso, ese sí era más punitivo que la reforma educativa, porque te iban a hacer una evaluación como alcalde y si no cumplías, en la segunda te quitaban los recursos. Pues ahora sí que eso sí estaba muy grave porque, al contrario, era cómo te acompaño alcalde para que tengas una policía de proximidad, la policía que mete el orden básico, quita los borrachos, cierra las chelerías, pone orden en el tránsito, esa policía básica es necesaria. Y luego hay muchos delitos en el ámbito que no son los grandes crímenes de la delincuencia organizada, robo a casa habitación, que necesariamente las policías estatales tienen que tener presencia. Entonces, creo que vamos avanzando, creo que reconozco en mayo delgado su disposición a la apertura, pero el hacer argumentaciones no hay pretexto. Las organizaciones y la sociedad civil no quieren ser ni diputados ni senadores, son académicos que han estudiado el tema y creo que sí hay que escuchar un poco las experiencias de que no necesariamente la presencia del ejército ha disminuido la violencia en unas zonas. Entonces, vamos a seguir. Yo dediqué toda la semana este tema porque de verdad tengo la disposición. Ese fue el mayor problema cuando fui delegada. O sea, estoy consciente que los vecinos, los habitantes de esta ciudad, lo que están demandando de nosotros es una respuesta. Yo no voy a dar pretextos, pero sí voy a poner las cosas claras en la mesa. Porque lo que te digo, ahorita el argumento es que ahorita tenemos un presidente bueno, no, pero, híjole, hemos visto como de seis años llegan personajes complejos que tenemos que pensar en todo y no legislar solo para este presidente. Pues agradecemos mucho tu punto de vista, compartido con la audiencia de Fórmula, mi querida Xochitl Gálvez, como siempre. Un saludo muy cordial y afectuoso. Lo vamos a sacar adelante, tenga la certeza. Muchas gracias. Y con absoluto respeto al federalismo, desde luego, que es otro de los puntos, ¿no? Sí, con respeto al federalismo. Ese es un tema muy importante. Y que los recursos se distribuyan también a los municipios. Hay experiencias muy exitosas de alcaldes que sí están haciendo su charla con las policías. Entonces, no podemos abandonar estos alcaldes y tenemos que seguir trabajando en lo local. Gracias, Pepe. A ti y a todos, doctor. Gracias, Pepe.